Ha ganado el cuadro de Always Ready de local. Ganó con un marcador muy corto, la verdad que tenía que haber goleado. Tenía que haber sacado una diferencia mayor en cuanto al tema de los goles. Sin embargo, Graos hoy estuvo una noche, podríamos decir, espléndida, para lo que solemos ver en Graos. A ver, la gente dirá, pero Perú perdió, perdió un equipo peruano, debe doler. Lo que pasa es que uno lo ha visto a Vallejo, y francamente yo esperaba que hoy día le haga cinco goles a este equipo. Pero te das cuenta lo limitado que es este conjunto boliviano. Y le pudo haber hecho, pero hubo errores de que Felimenta apareció en el bar. Felimenta apareció en el bar, pero yo no vi un juego contundente porque no se regaló, Vallejo, como lo hizo Cristal. ¿Cuatro situaciones? Sí, 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 en el primer tiempo hubo hasta tres creo, ¿no? Y después en el segundo tiempo, estaba en el piso, estaba quejándose de una falta que no existió. Quería hacer tiempo, porque de repente levantaba mirando el juego y estaba echado, y de repente vio que la pelota venía y se olvidó del dolor y la sacó con las manos. No es que la sacó con los pies, entonces te das cuenta que quería hacer el tiempo. Ya es un arquero con años, experimentado, pero que no es un buen arquero, pero hoy se iluminó. Esa es la palabra que tú utilizaste, se iluminó al final, más que un imanga, la manera como atajó. Pero claro, al final el equipo boliviano fue superior, porque la posición del balón también la tuvo. Pero no es el equipo contundente, tiene jugadores importantes. Ha sido victoria del conjunto boliviano Always Ready. Derrotó por 2 a 0 a la Universidad César Vallejo, con anotaciones de Cuellar y Martínez. Gracias.